Que bonitos ojos tienes Debajo de las dos secas Debajo de las dos secas Que bonitos ojos tienes Pero me quiere mirar Pero si tú no lo dejas Pero si tú no lo dejas Ni siquiera parpadear Malagueña sale rosa Cusar tus labios quisieras Cusar tus labios quisieras Malagueña sale rosa Y decirte Niña hermosa Que eres linda Y aquí serás Tres letras y aquí serás Como el sabor de una rosa Hey! Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Y decirte Y decirte Niña hermosa Que eres linda Y aquí serás Y aquí serás Tres letras y aquí serás Como el cantor de una rosa Y aquí serás Y aquí serás Y aquí serás Tres letras y aquí serás Y aquí serás Tres letras 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 y aquí serás